Las facultades para designar jueces, para designar personal y construir laboratorios es una facultad del Poder Judicial Argentino, específicamente en el caso del nombramiento de jueces del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura Argentino que desde hace un año y un mes no genera, no aprueba ninguna terna. Sin la aprobación de ternas es imposible nombrar jueces. La situación en el norte argentino a nivel de Poder Judicial es que en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán hay prácticamente 33 cargos del Servicio de Justicia de los cuales 13 no están habilitados por el Consejo de la Magistratura. Es decir, estamos ante un caso de ausencia de jueces por mora manifiesta y clara del Consejo de la Magistratura que es un órgano del Poder Judicial. Que el año último la Presidenta de la Nación vio este problema, vio la parálisis del Consejo de la Magistratura que se había generado cuando no se quería nombrar la terna de jueces de la Constitución para tratar la constitucionalidad de ley de medios que se demoró en la Cámara Civil y Comercial de una manera casi escandalosa durante 3 años y 4 meses. Y a partir de ahí, ante la negativa de los integrantes de la oposición, los representantes de los jueces y de los abogados, aprobar esas dos ternas que podían cubrir la Cámara Civil y Comercial con jueces de la Constitución, a partir de ahí no se designaron más jueces, no se elevaron más terna. Ante el presupuesto del Poder Judicial era un presupuesto mínimo en relación al presupuesto nacional, que estaba casi por abajo de un dígito. En cambio, en la gestión del Presidente Néstor Kirchner y la Presidenta de la Nación, el presupuesto del Poder Judicial aprobado por el Congreso ha aumentado en forma muy significativa a niveles históricos nunca conocidos. Y además, el Poder Ejecutivo se ha hecho cargo de la construcción de los laboratorios forenses en todo el país cuando no es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional financiar obras que pertenecen al Poder Judicial. De 18.000 gendarmes que había en el 2003, tenemos 34.000. Que es cierto, crecimos en un 90% en gendarmes, en un 35% en Policía Federal, en un 34% en Prefectura. Creamos la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, si eso no alcanza, habrá que poner más. Pero si es cierto, lo que no se puede decir es que no se ha hecho nada. O que cuando hacemos un operativo como el Sentinela en Provincia de Buenos Aires, desprotegemos la frontera. De 2.900 millones de presupuestos que había en el 2003, pasamos a 25.900. Es decir, crecimos en fuerzas de seguridad, crecimos en tecnología, es decir, desarrollamos un exitoso plan de radarización. Siempre seguramente puede faltar, pero es decir, hay que trabajar mucho más que hacer discursos. ¿Y cuál es la realidad? Nosotros estamos y hemos puesto recursos, medios y personal al máximo nivel de esfuerzo para concretar, combatirlos con la mayor eficacia, sin perjuicio de lo cual el narcotráfico sigue estando. Pero es decir, nosotros no renunciamos a ese combate, ni vamos a renunciar y vamos a seguir poniendo más esfuerzo. ¡Gracias!